Cantemos, hermanos. El cielo al mirar, se inclinan gozosas, solumbre a prestar. Pastores del campo, teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor. Acuden a prisa buscando a Jesús, naciendo en pesebre del mundo la luz. La vaca murgiendo, despierta al Señor, mas no llora el niño, pues es puro amor. Oh, délanos Cristo, Jesús sin cesar, y así bien felices siempre hemos de estar. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, logramos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también Salvador.